¡Hola a todos! Bienvenidos. Esta vez les traigo esta receta de una pasta de calabacín que está deliciosa, así que espero que les guste y bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a necesitar van a ser dos calabacines. Esta porción va a ser para dos personas o para una. Media taza de cebolla en cuadritos. Un ajo finamente picado. Media taza de cilantro o cilantro algún. Aproximadamente dos tajas de elote, puede ser precocido o como este que es crudo. Tomate cherry. Orégano y sal. Vamos a comenzar quitando estas esquinas de la calabacita. Yo voy a utilizar este para hacer la pasta. En la parte de abajo de este video les voy a dejar el link donde pueden conseguir este si es que les interesó. Y bueno, más o menos nos debe quedar así. Después en un sartén previamente caliente le vamos a agregar aceite y vamos a comenzar a sofreír la cebolla. Ahora le vamos a agregar los tomates y continuamos moviéndole. En lo personal a mí me gusta que la cebolla quede bien dorada. Siento que le da un sabor más rico. Después le vamos a agregar el ajo y continuamos moviendo. Ahora vamos a agregar el elote. Y como este elote es crudo, voy a seguir moviéndolo durante 3 a 4 minutos. Si el tuyo es precocido, solamente muévelo por 2 minutos. Y ahora le vamos a agregar la pasta de calabacín. Y comenzamos a incorporarlo. Vamos a esperar hasta que se cueza durante 2 a 3 minutos. Le vamos a agregar orégano y sal. Por último, le vamos a agregar el cilantro. Si no te gusta mucho el cilantro, puedes agregarle menos. Ya que pasaron de 5 a 6 minutos y veas que la pasta ya está lista, ahora sí la apagamos. Y así es como nos debe de quedar. De verdad que sabe súper rica, lo puedes acompañar con cualquier guiso o puedes comerla así. Aparte, es muy saludable. Espero que esta receta les haya gustado. Si así lo fue, no olviden compartirla, suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Y nos vemos para la próxima con otra receta, ¿ok? Adiós.